Universo Bohemio, nominado al Premio Faro de Oro como Mejor Programa Deportivo Partidario y Mejor Conducción Periodística Deportiva. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión de Universo Bohemio, un programa imperdible en el día de hoy que tenemos para ustedes para festejar los 109 años de vida, de pasión, de amor, Club Atlético Atlanta. Y el último fin de semana se ha llevado a cabo momentos emotivos en Villa Crespo. Te vamos a mostrar la victoria de Atlanta. La vuelta, la victoria, 1 a 0 frente a estudiantes. Por otra parte, la excelencia Nuevo Atlanta a nivel trabajos que ha realizado una obra muy importante, Los Quinchos y la primera etapa. Y también la comisión directiva con una obra que esperamos hace tiempo, el vestuario de damas y te vamos a mostrar de qué se trata. Las distintas actividades deportivas del club que han desfilado en el entretiempo del partido y el handball de varones que ha vuelto a disputar un partido y te vamos a mostrar el resumen del encuentro. Queremos agradecer a la gente el faro de oro, no quiero olvidarme de eso, por la doble nominación, Mejor Programa Partidario Deportivo Universo Bohemio, Mejor Conducción Deportiva en Televisión. Quien les habla. Estaremos el 16 de noviembre en Mar del Plata. Por supuesto que este premio de estar nominados a nosotros también nos reconforta y nos da muchísima felicidad. Así que ahí estaremos presentes representando a Atlanta y ojalá se pueda traer el premio. Pero el premio máximo es la gran nominación que nos ha sorprendido. El programa de hoy, Imperdible, comienza así. Siente alguien que ha declarado contra su moscarrón imaginario, impecable un testigo de caricias que se esfumaron cuando dejó la guardia, un pinta normal. Bueno, momento importante, ¿no? ¿Un cumpleaños más? Un cumpleaños más, momento importantísimo. Para mí que soy del barrio de hace mucho tiempo, ahora no soy, ahora no estoy, pero bueno, lo sigo a Atlanta todavía, ¿no? Hace muchos años, desde que nací casi, cuando estaba en la cancha allá. Así que bueno, vine a ver a los muchachos, vine a ver, hacía mucho que no venía a la cancha, vine a ver lo que habían hecho los muchachos, me parece una cosa magnífica, todo a pulmón. Bueno, me dio lástima ver todo lo que falta todavía, pero bueno, hay que poner pulmones para hacerlo. Y por los deportivos, bueno, esperemos que hoy se nos dé, se nos tiene que dar hoy. Hay que invocarla, hay que sacarse la mufa y... Me quiere ir por esa calle, hace mucho que no me voy por esta calle, contento con algún triunfo. Más que juegue bien un triunfo, la verdad, que juegue mal aunque sea hoy, pero que ganemos, ganemos. Bueno, vamos a ver si está, como dice mi papá, a ver si hoy se nos da y a poquito van levantando y bueno, quebramos el cero, hacer un gol y bueno, empezar a ganar tanta cancha después de tanto tiempo y a ver si podemos ir sumando para llegar al objetivo, por lo menos estar entre los cinco primeros para ascender directo, bueno, o jugar una posibilidad, ¿no? Esperemos que se dé. Bueno, cumpleaños más en Atlanta, imagino que son largos. ¿Qué momento recordás en la historia vos como hincha? Ah, el gol a River y el campeonato de 2011. Igual para mí, para hincha, yo te digo una cosa, o sea, yo vengo de una familia que son todos y yo lo voy, el único de Atlanta soy yo. Y yo siempre pasaba por la cancha de Atlanta cuando era chico y miraba la cancha y decía, viste cuando escuchás una llamada, como dijo Soriano una vez que yo me sentí reidentificado cuando te enamorás de tu mujer. Y yo no tengo una explicación por qué soy de Atlanta, soy de Atlanta y me llevo a la carrera de toda mi familia y es muy difícil, cuando vos sos de acá no hay problema, pero cuando tenés que salir con la remera de Atlanta de Floresta, Villa Porredón, se te hace difícil, entonces ahí es donde más hincha de Atlanta te haces. Y después surgió la posibilidad de venir a vivir por acá y yo vine a Almagro y me vine a vivir por acá, entonces, pero no vengo de una familia de Atlanta de la cuna, o sea, me hice hincha de Atlanta porque el corazón, los colores, no sé qué fue. Una nueva presentación de Atlanta en Villa Crespo, en esta oportunidad festejando los 109 años, un conjunto de Sebastián Méndez que enfrentó a estudiantes y vas a tener lo más importante aquí en Universo Bohemio. Lazarini, gran protagonista de la tarde en Villa Crespo. Y el gol de Lazarini, verdadero golazo. Nuevamente Atlanta marcaba un gol en Villa Crespo y rompía una gran racha de no poder concretar, de no poder ganar. Lazarini le daba con este gol la victoria en lo que sería la tarde al conjunto de Villa Crespo. Un Atlántica que siguió buscando, primero con Galeano. Después con Godoy que mandaba este centro. Ríos que tapaba lo que era el segundo. Otro tiro de esquina de Lazarini. Casi gol olímpico. Ya en segundo tiempo el pase de Godoy. Marachi lo podía definir. Y la pelota que no quiso entrar. Lo que podía ser el segundo de Atlanta. Y no sufrir tanto como le pasa al conjunto bohemio. Siempre hasta el final. Gran tapada de Vega. También fundamental y recordar que Vega con este cero ha logrado superar a Rodrigo Ginás con la mayor cantidad de minutos sin que le convierta en un gol en la historia de Atlanta. Ya en el final. Ya en el final. Lazarini primero. Canaletti. Y sobre la hora acá sufrimos. Sufrimos. Fue final. Ganó Atlanta. 1 a 0 frente a Estudiantes. Y nuevamente se prende la lucha por el campeonato. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Así que agradecerle a todos ellos por las donaciones, por todo lo que fueron haciendo Porque gracias a eso nosotros pudimos hacer esto Modestamente lo inauguramos hoy y bueno, es la primera etapa Así que esperemos que antes del fin de año podemos inaugurar la segunda etapa Porque es un quincho enorme, cuando te lo pones a ver de punta a punta es larguísimo Pero bueno, ya nos largamos y vamos a terminarlo Así que de cualquier forma lo vamos a terminar Así que agradecerle a todo el hincha de Atlanta y bueno, que festejen este día Y ojalá que nos acompañe también el equipo con un triunfo Hablaron de etapas, primera etapa de los quinchos, segunda etapa, ¿en qué consiste cada una? Y consiste por ejemplo en esta, la primera inauguración que es esta etapa Serían siete parrillas, ocho mesas Después vamos a pasar a dos parrillas más Serían nueve, nueve mesas y así sucesivamente hasta llegar al fondo Va a ser un espejo lo que es la primera etapa con la última O sea, va a haber ocho mesas, siete parrillas Y termina con ocho mesas, siete parrillas Lo mismo que los canteros Pero bueno, me suma lo que dice Ángel Que si no fuera por los hinchas esto es imposible Con cada rifa que compran, en los eventos, vienen todos a colaborar La verdad que lo del torneo de fútbol nos sorprendió hasta nosotros mismos Porque empezamos con uno para ver qué pasaba Y ya vamos cinco torneos, ¿no? Sí Cinco torneos y la gente se engancha cada vez más Así que queremos agradecerles a todos Desearles un muy feliz cumpleaños Que hoy festejen, esperemos que sea con un triunfo Que ganemos de locales, que es lo que todos esperamos Y bueno, que la gente lo disfrute Así que ahora, de ahora en más, vamos a empezar a juntar el dinero Como para seguir con la segunda etapa Y así hasta el final No vamos a parar hasta terminarlo Así que les pedimos a todos que sigan colaborando Que sigan confiando Que bueno, que los resultados están acá a la vista No solo con el quincho, sino con todas las obras que venimos haciendo Hace cuatro años y medio Así que muchas gracias a todos Gracias a ustedes por venir también Así que bueno, a disfrutar hoy Bueno, gracias, éxitos Y realmente felicitaciones para los tres Y para todo el conjunto, ¿no? Gracias Bueno, muchas gracias El club de los socios y el quincho también Vengan a disfrutarlo, por favor Y asociencia del club Y gracias a ustedes por difundirlo también, ¿eh? Muy agradecido Por supuesto, muchas gracias ¿Cómo viven este momento en la historia de Atlanta? La verdad es que es muy importante para nosotros Y para todos los socios de Atlanta este momento Porque le estamos devolviendo parte de la vida social al club Y de que todas las personas puedan venir con sus familias No solo la familia que viene a la cancha Sino que podés traer a todos aquellos familiares Que te morís de ganas por traer al club Y que no tenías dónde Así que bueno, la verdad es que es muy importante Y por la fecha también Porque es nuestro cumpleaños Así que estamos muy contentos Te está trabajando desde hace... Desde diciembre Desde diciembre empezamos a hacer rifas Y a autofinanciarnos Como hicimos Bah, hicieron desde el primer momento Yo no llegué a Nueva Atlanta desde el principio Este... Y bueno, se está inaugurando la primera etapa Justamente como decía Aru Para que las familias puedan volver a venir al club Y encontrar un espacio donde puedan pertenecer Y bueno, nosotros que somos chicos Por lo menos yo nunca viví la etapa de la sede Y nuestros hijos nos cuentan Que era hermoso, que se pasaban el día acá Y bueno, de a poquito Nosotros también lo vamos a poder ir viviendo Otra historia más en Nueva Atlanta Un día emocionante realmente Contanos qué significa para vos este momento Bueno, hola Primero ante todo, ¿cómo están? Y bueno, es muy emocionante Recién estaba comentando con mis compañeros y amigos También estábamos diciendo de... Yo recuerdo venir con mi familia Acá a los Quinchos Y comer un asado con todos Con mis padres que ya hoy no están Y hoy poder hacerlo nuevamente Después de tantos años con mis amigos Es algo muy emocionante Y la verdad que me llena de orgullo Y con ganas de seguir viniendo al club Y seguir haciendo cosas Y se eligió un día muy particular En la historia de Atlanta Sí, la verdad que sí 109 años del club Es la verdad que un club lleno de historia Y bueno, la verdad que está bueno inaugurar Reinaugurar algunas cosas justamente para este aniversario Y describime Nueva Atlanta Nueva Atlanta Son amigos Y gente que quiere muchísimo Ama este club Y ama lo que hace Y estamos todos trabajando Para volver a ver al club que vimos en un momento Y que queremos verlo cada vez mejor Gente que trabaja Todo el tiempo Y se refleja con las obras Realmente felicitaciones por este logro No, gracias a ustedes Y gracias a toda la gente que apoya Y que sigue colaborando Y acercándose Y desde luego que siempre son bienvenidos Y los estamos esperando Muchas gracias a ustedes Y felicitaciones por la terna Por el Mar del Plata Creo que Así que bueno, felicitaciones a ustedes Hace poquito más de un año Se arrancó con la obra de recuperarlos Primero una limpieza que hizo Nueva Atlanta Y después se empezó con la construcción Con el aporte del socio De cada rifa que compra sábado El día que juega Atlanta Va cayendo Primero en otras obras Y ahora en el último tiempo Siempre acá A los Quinchos Se hizo acá un contrapiso muy importante Que llevó mucha plata Pero bueno Esto va a durar No sé cuántos años Y bueno Y ahora Lo que se inaugura hoy Es la primera etapa En esta primera etapa De 12 mesas La primera etapa de parrilla Ya está la primera pileta Y bueno Las últimas semanas Con un poquito de pintura Para que esté un poquito más lindo Para esta Digamos Inauguración Primera etapa Preinauguración Como le quieran llamar Es igual Es algo nuevo Así que está Está buenísimo Es un día muy importante Porque Compartimos un montón de cosas Con los chicos Nueva Atlanta Es un grupo bárbaro Y bueno Esto es especial para nosotros Y también además Hoy se inauguran Los vestuarios de dama O faltan pequeños detalles Así que es doble La alegría Felicitación realmente Bueno Gracias Igualmente a ustedes Que me enteré Que le van a Están nominados Un premio Así que Suerte Ojalá que lo ganen Que le van a Si de construir Se trata Una obra Que ha realizado La Comisión Directiva Atlanta Es el vestuario De damas Y vamos a conocerlo La Comisión Directiva Bueno Un día muy emocionante Estamos con Guillermo Ale Secretario del club Y estamos justamente En un lugar Que se esperó mucho tiempo Contanos Donde estamos Y que es lo que se hizo Bueno Este es el vestuario De damas De la sede del club Y bueno Cuando nosotros Ingresamos acá Ya hace unos cuantos años Estaba todo Deteriorado Por el paso del tiempo Digamos Estuvo el club Estuvo cerrado Más de 15 años Con lo cual Todos sabemos la historia Lo que no destruyó La naturaleza Algunos intrusos Habían destruido todo Con lo cual Esto era Deplorable de estado Y bueno Veo que Todavía falta un montón Pero la verdad Que lo que está hecho Me sorprende Hasta a mí mismo Como quedó Porque Está bueno Está en una etapa Donde realmente Ya se puede usar A comparación De lo que era Pero todavía Le faltan algunas cosas Si ves Detalle de terminación Algunos vidrios Ahí Y demás Y pulir un poco más El piso Pero en general Los vidrios de afuera Pero en general La obra Yo te diría Que están En un 80% Pero claramente Utilizable Lo importante Es que se puede avanzar Que Atlanta Digamos Sigue creciendo día a día Sí, sí Absolutamente Incluso ahora Lo bueno también Es que arranca La época de verano Entonces con lo cual Si te agarra un poquito De mal tiempo Es soportable Porque todavía Nos falta la protección De allá atrás Pero bueno En realidad Muy bueno Muy bueno y emocionante Toda la gente que ve Y abajo también Quise tener Unos quinchos Una parte O sea que Todo es positivo Porque cada vez Que uno entra al club Se ve que Todos los días Se avanza un poco más Lo que te decía Que hace Del año 2002 2003 Que con Alejandro Y un grupo de gente Diego Y otros chicos Que ya no están Decidimos Subirnos Y armar un proyecto Digamos Para que el club Empiece a crecer Y esto en su momento Nosotros pasábamos Por la puerta Y hasta nos daba Gana de llorar Hoy por hoy Ve que hay movimiento Que es un club de nuevo Obviamente Que le falta un montón De cosas Pero bueno Es el dolor de cabeza Del crecimiento Felicitaciones Se colabora Les agradezco A ustedes también Por todo lo que hacen Sabemos que No es fácil Los costos Seguramente Los tienen que solventar Todos ustedes Y demás Y la verdad que Difundir todas las actividades Del club Siempre es algo Que es absolutamente Necesario Para nosotros Somos hinchas De atlanta Y vemos Universo bohemio Un homenaje A la gente Del basket Que recorrió La historia De atlanta Y obviamente Es un placer Tenerte acá Con nosotros Y nos gustaría Que nos cuentes Esos momentos Digamos que se vivía El basket En atlanta Yo he vivido Dos momentos Muy excepcionales Una como jugador Cuatro años Como jugador Ajo la sorda De León En Udeli Con todos mis compañeros Que están aquí Y otra como entrenador Que fue Unos años Más adelante Y en donde Formamos un equipo Que también Tuvo destacada Actuación En el basket Argentino ¿Por qué digo Argentino? Porque en la primera Etapa El torneo Más importante Del basket Argentino Estaba como torneo Era la capital Federal Y nosotros En el año Setenta y tres En el Una par Le ganamos La final A River Plate De la primera Copa Que se hizo por televisión Que era la Copa Santiago Barclay Que fue Un boom Porque nadie esperaba Que Atlanta Que era un club Modesto Le ganara una potencia Como River Pero le ganamos Y muy bien Lo cierto es que Esa es una etapa Y la otra etapa Que fue muy buena Fue esa En ese tiempo Posterior Que nosotros Con un equipo Que estaba en la B De Capital Federal Nos anotamos Y participamos En la primera En donde se hizo La transición De la Liga Nacional Y accedimos Directamente Por ganar A la B Nacional O sea Atlanta fue B Nacional Había A Nacional B Nacional Los primeros pasos De Liga O sea que Yo tuve dos etapas Excelentes De aquí Y mi núcleo De amigos Más Allegados Que tengo Lo hice aquí En este club Atlanta fue un sello Para todos nosotros Luis Martínez Daniel Corbalán Chiche Gornati El Mudo Tito Cacho Son toda Son toda gente Que seguimos Viendo Nosotros Nos seguimos Viendo Gracias A verte nuevamente Por acá Y obviamente Imagino que los recuerdos Son amplios Muchísimo Muchísimo Por supuesto Gracias Muy amable Por supuesto Gracias a usted Y saludar a la gente De Atlanta Con motivo Del 109 aniversario Del Club Atlanta La coordinadora deportiva Janina Figueroa Convocó a los profesores Y a los deportistas bohemios Para que desfilen En el entretiempo Del partido Atlanta Estudiantes Valores Me forman como personas Y le infelicía A la vida sana Y al juego El mundo Que vuelvo a brillar Con tus colores Tu piel pabellón Lleno de honores Puedas afrontar Con tal por venir Vamos viejo club Alza tu par Cubiertas de plenidores Vamos a luchar Del triunfo ideal Que ha de coronar Vamos que el sol Del porvenir Habrá de cubrir Tu mar de trinidad Vamos a la lucha Vamos viejo Atlanta Que siempre me aplauso Y habrá de alentar Además se realizó Un homenaje A las glorias Del básquet de Atlanta Que a lo largo De varias décadas Vistieron los colores Del club Un emocionante momento Que la gente disfrutó Junto a estos deportistas Que tantas alegrías Le dieron a nuestra institución Vamos a la lucha Vamos viejo Atlanta Que siempre me aplauso Que habrá de alentar Graciasdetach Vamos a la lucha La lucha Marcos ¡Gracias! Universo Bohemio, nominado al Premio Faro de Oro como Mejor Programa Deportivo Partidario y Mejor Conducción Periodística Deportiva. Otra presentación del conjunto bicampeón de Atlanta de Humboldt, un partido complicado frente al Fortín. Te vamos a mostrar lo más importante del encuentro. Me respondieron que en la vida hay que aceptar. De cualquier modo que te toques también, de cualquier modo que te toques está mal, mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Debo haber estado dando pasos al costado, paralizado por el miedo de saber la verdad. Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado, pero encontramos una nueva forma de hablar. De cualquier modo que te toques también, de cualquier modo que te toques está mal, mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Es el momento que todo comienza de vuelta, mi corazón es la letra de tu sol también. Fue final 17-15, la victoria de Atlanta frente al Fortín. Una victoria increíble de Atlanta. Un partido muy duro, la verdad que había muchas bajas, muchos lesionados. Lo que todo en los chicos, aparte, primer tiempo muy difícil. No voy a decir que jugamos media máquina, pero costaba mucho. Ellos vinieron con muchísimas ganas. Y en el segundo tiempo la verdad que había que sacar fuerza donde no había. Costó bastante por momentos, o sea, pero ¿qué fue lo mejor que tuvo Atlanta hoy? Mantener la actitud, más que nada, no bajar los brazos, más allá de un primer tiempo abajo. Que no entraban para ninguno de los dos, pero estábamos abajo. Y en el segundo tiempo la actitud para salir arriba. Para sacar la ventaja. ¿La trata lo bueno con? Puro huevo. Mucho fuerza, la verdad. Se lo tengo a partir en todos. Que no entraban para antes. ¡Vamos a volver. ¡Aleluya! La semana en Villa Crespo, con las obras de Nueva Atlanta, de la Comisión Directiva, con la victoria del conjunto de Sebastián Méndez, actividades deportivas, completito el programa Universo Buemio. Nuevamente queremos agradecer a la gente el Faro de Oro por la doble nominación como mejor programa deportivo y como conducción deportiva televisiva. Estaremos en Mar del Plata el 16 de noviembre para ver qué es lo que sucede. Insistimos, el premio es estar nominados, el premio es que a ustedes realmente les guste lo que hacemos, pero nos reconforta. Nos reconforta como para decir algo estamos haciendo bien y cada día queremos mejorar para que ustedes puedan tener lo mejor de Atlanta. Agradecer a los medios colegas, no quiero olvidarme de eso porque muchos nos han saludado el último fin de semana como Manicomio Bohemio, Bohemio es el Tablón, Sentimiento Bohemio, Atlanta en el alma, Atlanta en mi vida. Agradecer a la gente de Nueva Atlanta, a la comisión directiva del club que han felicitado por este premio de estar nominados en el Faro de Oro. Las vías de comunicación para que se contacten las tienen al pie de la pantalla y nosotros nos vamos a reencontrar con ustedes la próxima semana. Dentro de 15 días, y te lo adelanto, programa 50 de Universo Bohemio. Programa especial donde vamos a recorrer los mejores momentos del ciclo a lo largo de este tiempo que estamos junto a ustedes. Chau.